... Durante esta tarde y mañana tendremos ocasión de conocer a distintas mujeres que se dedican a la ciencia y a la investigación en distintos ámbitos música, tropología, física o biotecnología para crear modelos en los que puedan mirarse las niñas y niñas de la comarca que descubran tal vez su pasión y eso les motive a querer seguir aprendiendo y formándose en su vida, al margen de que quieran dedicarse también a la investigación en un futuro Desde esta asociación creemos que es importante enseñar estas posibilidades a las más jóvenes que sepan que ellas también hacen ciencia que pueden interesarse por campos específicos y vivir de ello y creemos también que tenemos que dar valor al trabajo que desempeñan todas estas mujeres que han accedido a participar en estas jornadas de forma presencial o con pequeños vídeos porque están poniendo su granito de arena a que nos comprendamos mejor como personas como seres humanos están ayudando a que la vida de todos y todas sea mejor y abriendo camino para otras como ellas En esta ocasión contamos con Antonio Colino, licenciado en Ciencias Físicas ahora jubilado, fue profesor de enseñanza secundaria y ahora es animador sociocultural está vinculado a Gañamero desde hace tiempo, aunque ahora le vemos menos por aquí y nos dará a conocer a algunas científicas Yo encantado de volver por aquí, de tener una disculpa para volver por aquí Si además había que hablar de mujeres científicas, pues fenomenal Luego lo empecé a pensar un poco y la verdad que me dio un poco de vergüenza hablar delante de tanta mujer, casi miedo Uno se ha atrevido, no queda más remedio y aquí estamos La pretensión es averiguar esta tarde si hay muchas o pocas científicas extremeñas que hayan hecho o estén haciendo cosas importantes en la ciencia Pretendo que salgáis esta tarde con algunas ideas claras Yo no sé si pensáis que hay muchas o hay pocas Yo no sé si tenéis algunas nietas pequeñas, sobrinas, vecinas Si pensáis que alguna de ellas puede llegar a ser científica o no algún día Médica, neurocientífica, bióloga, investigadora de CECIL No sé lo que pensáis O sí, a ver Bueno, vamos a hablar un poquito de mujeres científicas extremeñas Y un poquito más, un poquito de machismo, un poquito Conviene, conviene Ayer creo que celebrasteis el día contra el cáncer de mama No sé las que habéis participado Me ha hecho mucha ilusión ver lo que tenéis en la fuente El viernes en la mañana El viernes Bueno, pues habrá que seguir con ello y con otras cosas Bueno, como decía en primer lugar Daros las gracias por estar esta tarde aquí Por querer escuchar Por querer aprender un poco Y por querer saber todo lo que han hecho y hacen mujeres científicas y extremeñas Ahora vamos a ver unas cuantas Yo no sé cuántas creéis que hay Hace un rato nuestro amigo el suizo Vamos, me ha dejado delumbrado Yo ya estaba, con el postre ya estaba delumbrado Pero me ha dejado hablándome de dos científicas extremeñas que están en Estados Unidos Bueno, luego os lo contarán cuando volváis por allí Durante la pandemia me puse todas las mañanas a hacer un calendario De mujeres científicas Cada día de los 366 días del año Los bisiestos Iba colocando científicas que habían nacido en ese día Bueno, podemos llenar los 366 días del año Con varias científicas Muy interesantes cada una Con aportaciones muy relevantes Con leyes que han descubierto Con teorías científicas que han elaborado Y merece la pena En lugar de contar tanto cuento de caperucita y esas cosas De vez en cuando a lo mejor contarles historias de mujeres científicas Bueno, luego por la tarde si queréis miráis a ver el día que naciste vosotras Qué científica nació también Y a ver el día que nació vuestra nieta Qué científica nació Y luego buscamos un poquito de qué es lo que hizo Y a lo mejor nos vamos enterando un poquito De cosas interesantes Bueno, me puse a preparar Empecé a buscar y en el calendario solo tenía tres o cuatro Solo aparecían tres o cuatro Hay un problema Y es con las científicas que están vivas Es difícil a veces localizar el día de nacimiento No lo ponen y a veces es difícil Entonces tengo muchas retras científicas Pero no sé en qué día nacieron Y no las puedo poner en el calendario Pero bueno, empecé a buscar Empecé con esas tres o cuatro Seguí buscando, seguí encontrando Se lo conté allí a un amigo que tengo en el barrio Que además es peluquero y toca la guitarra flamenca Él se lo contó a la presidenta del hogar extremeño en Madrid Algunos lo conoceréis Me llamó la presidenta Y bueno, pues el mes pasado estuvimos allí hablando un rato Además vinieron los hermanos de Elisa Herrero De Aceuchal No, de Clavecín, perdón De Clavecín Y estuvimos hablando también un poco Luego hablaremos de ella Recuerdo, recordaros Porque me apetece En cierta ocasión, hace diez años Decidimos, mi hija y yo Celebrar el Día del Padre en Galicia Ella trabajaba allí Yo hacía el tonto en Madrid Total, que no fuimos Yo me fui y ella ya estaba A Galicia Y le di una charla En el Centro Sociocultural a Tunuso Galicia-Cibe De esos que la policía persigue Bueno, buena gente Pero bueno Y les hablé de científicas gallegas Igual, me puse a trabajar Y me salieron al final Decenas de mujeres científicas Interesantísimas Trabajando en la primera línea De temas como el Alzheimer El cáncer En biomedicina En biología En yacimientos geológicos Como alguna que luego Seguramente mañana Hablaréis con ella ¿Y qué han hecho las mujeres en la ciencia? ¿Han aportado algo? ¿Han hecho algo? De las cosas que manejamos ¿Han hecho algo? El tipe es Que yo creo que ya no se usa Yo, el último año que di clase En los institutos En el instituto Todavía usaban tipe Yo les quitaba puntos Cada vez pusaban el tipe Y además decía que era tóxico Y además Le decía que mejor era Ahorrar ese dinero Y luego urbanizar un viaje Al final de trimestre En lugar de gastar tanto tipe Los trabajos que me daban Muchos venían Parecían de albañiles Con tanto tipe Bueno, era una cosa curiosa Y ya eran tóxicos Ahora ya no Luego ya no Pero al principio Eran bastante tóxicos Bueno, pero ¿Quién inventó el tipe? Es una historia muy bonita Luego buscarla esta noche En lugar de ver anuncios Cuando pongan los anuncios Buscar a ver ¿Quién inventó el tipe? ¿Cuánto dinero hizo? ¿Qué hizo luego con la empresa? ¿Qué hizo con el dinero que sacó? Bueno, buscarla a ver ¿Quién fue? El limpiaparabrisas de los coches El limpiaparabrisas de los coches Pues lo inventó Anderson Anderson Cualquiera que diga Anderson Inventor de limpiaparabrisas Automáticamente Es muy probable Que veamos un señor Con gafas Con bigote Y sin embargo Era una señora ¿Por qué nuestro cerebro Nuestra cabeza Nos muestra un señor? Y no era un señor Y nadie nos ha dicho Que sea señor Y sin embargo Nos imaginamos un señor No sé Muchas veces conoceréis La broma esa El chiste O como queréis llamarlo Del padre y el hijo Que van en el coche Tienen un accidente gravísimo Van corriendo al hospital Meten al hijo en el quirófano Baja la máxima autoridad De medicina Tal Le ve y tal Y dice No puedo atenderle Es mi hijo Si le había llevado el padre ¿Cómo que Dice que es su hijo? ¿Cuál es la explicación? Que la madre Que la madre Que la madre Bueno Eso las mujeres lo acciertan Muchas Muchas No todas Muchas Los hombres Pocos Muy pocos Así lo tenemos Nos guste o no Así lo tenemos Lamentablemente Luego pasa muchas cosas más Desgraciadamente Para eso Puede venir bien Pienso yo Charlas como esta Bueno ¿Quién inventó La tela impermeable? ¿Quién publicó El primer libro Con fotografías? ¿Quién descubrió Cómo era la molécula Del ADN? Que además Tiene una historia Muy bonita Luego le robaron La fotografía Y a los que se la robaron Le dieron el premio Nobel Y a ella La que hizo la foto No le dieron No solo el premio Nobel Ni las gracias Bueno ¿Quién inventó Los pañales desechables? Margarita Salas Su patente Es la que más dinero Ha dado en España Y sigue utilizándose Cuando se tira Una muestra biológica Pero escasa Para estudiar el ADN Y demás Ella inventó Una técnica Que hacía crecer Ese material biológico Y baila el plan Eso de Bueno El baño María Yo no sé Por qué no le llamarían El baño José O el baño Cepe Es que habría una María Bueno Y si hubo una María Con tantos flanes Que nos hemos comido Y nadie nos ha hablado De María La del baño María Habrá que pensar Habrá que pensar Habrá que pensar un poquito A ver qué ha pasado Y qué está pasando Bueno La fregona La fregona ¿Quién inventó La fregona? Bueno Sacamos Google Sacamos Miramos Bueno Pues Manuel Jalón Riojano Bueno Pero La madre Julia Y su hija Julia Rodríguez Dicen que fueron ellas Todo esto está Con las patentes O sea No es que me lo dijo La vecina De la quina Y que se lo había dicho La mañana pasada En la churrería La otra No, no Está con las patentes Registradas La discusión Podemos luego seguirla Evidentemente Se fue cambiando La fregona Se fueron añadiendo Elementos Que no tenían Al principio Pero sin embargo Si preguntáis ¿Quién inventó La fregona? Pues Manuel Jalón Riojano ¿Mujeres? No Aunque Duda Hombre Si es para fregar Si es para fregar El gracioso de siempre Claro Si es para fregar Bueno Bien Vale Bueno Hay muchas O pocas Mujeres científicas Yo esto se lo planteaba A mis alumnos En los últimos años Que di clase En el instituto Y también le planteaba Si somos o no Los hombres Y las mujeres Igual de capacitados Para ejercer Como científicos Bueno A continuación Rápidamente Se oía la voz Ya está el machista Ya está el machista este La verdad Que razón Tenían algunas cosas Estamos igual De capacitados Los hombres Y las mujeres Tenemos La neurona científica Todos los hombres Y todas las mujeres ¿Alguien tiene alguna prueba? Lo que dice la mayoría Lo contrario Que no Que no estamos capacitados Igual Ahora lo veremos En una encuesta Pero Y Hay muchas O pocas Científicas Podríamos contestar Pocas Muchas Bueno La mayor parte De las veces Estas preguntas Están mal hechas Como pregunta Por tanto La contestación Que demos Da igual Hemos acertado Y hemos fallado Las dos cosas Tanto si decimos Muchas Como pocas Es verdad Y es mentira Muchas ¿Qué son muchas? Mil Cien mil Cien mil ¿Qué son muchas? Y pocas ¿Qué son pocas? Y muchas o pocas ¿Cuántas podrían haber sido? Y si no hubiera Tanto machismo Y esta sociedad Patriarcal No fuera como es ¿Cuántas podrían ser? Resumiendo La pregunta está mal hecha Por tanto Hay muchas Ahora veremos En el ratito De esta tarde Veremos Unas treinta O cuarenta Y va a traer Los cinco mil Pero me dijo Carmen Que no Que había algo Y entonces dije Bueno vale Vale Solo treinta Solo treinta Otra ahí Bueno vale Y son pocas Son pocas Para las que podrían ser Y muchas Viendo las dificultades Que tienen Para poder llegar A niveles Equivalentes A los que consiguen Los hombres Bueno Extremadura Vamos a Lo nuestro ¿Vale? Han nacido Científicas Importantes En muchas localidades De las casi Trescientos municipios Doscientos ochenta y tantos Que tiene Extremadura Entre Cáceres Y Badajoz Vamos a poder encontrar Muchos municipios Que cuentan Con alguna mujer Una Dos Varias Que son científicas Que han sido científicas Y que están trabajando O han estado trabajando En temas muy importantes Del cáncer Alzheimer Temas relacionados Con la agricultura Con la ganadería Con la podología Con la enología Con casi todos Los campos De la ciencia Ahora lo veremos Bueno yo he puesto Algunas de las localidades Que veremos esta tarde Rápidamente Aceúche Alcántara Cañamero Ceclavín Coria Garrovillas De Alconetar Plasencia Almendralejo Campanario Guareña La Coronada Valencia de las Torres Valle de Santa Ana Villanueva de la Serena De todas estas Os he traído esta tarde Esto sin mucho esfuerzo Porque me ha dado poco tiempo Si me hubiera dado Tres meses más Seguro que podemos traer Otras doscientas más Por cierto Voy a proponer En la asociación Que formemos un grupito De tres, cuatro Y con un WhatsApp Con un grupo de WhatsApp Y de aquí al día 11 de febrero Que es el día de la niña Y la joven científica Preparamos una carta Se la mandamos A todos los ayuntamientos De Extremadura 287 Les preguntamos Si conocen Alguna mujer Que haya nacido En ese municipio Y sea científica Y si son tan amables Que nos pongan en contacto Nos den el correo Y el día 11 de febrero Organizamos Como la asociación Santa Ana Una lista A ver Cuantas localidades Extremeñas Cuentan con alguna científica A ver a que nivel Llegamos Probablemente Pasemos De las 200 Municipios Que tengan Alguna científica Importante Bueno Por ejemplo En Aceuche En Aceuche En 1960 Encontramos A María Paz Martín Esteban Es una micóloga Profesora del CESI Muy interesante Y que ha trabajado También en el jardín botánico En el Real Jardín Botánico De Madrid Y en Alcántara En 1956 María Domínguez Castellano Una neurobióloga También profesora del CESI Y trabaja En la Universidad Miguel Hernández De Alicante Trabaja en temas Relacionados con el cáncer Esto contando Somos científicos Que están en primera línea De investigación No solo Aquellas que han conseguido El título Y el doctorado El título de licenciada Y en algunos casos En muchos casos El doctorado Sino que además Están aportando Investigaciones Muy interesantes Que podemos Si queréis Consultar Bueno En CECLABIN Supongo que algunas A lo mejor La conocéis Elisa Herrero Uceda Elisa Herrero Uceda Que falleció Hace un par de años Dos años y medio Doctor Científica Ingeniera informática Escritora Poeta Dramaturga Tiene varios libros Publicados Tiene varias obras De teatro Que se han estrenado Y se han representado Numerosas veces Algunas escritas En extremeño Pero Ella Era una gran amante Del folclore Y la cultura extremeña Y con sus hermanos Hizo un gran trabajo Podéis consultar sus libros Algunas de sus obras De teatro Lo podéis ver en internet Fácilmente Y el otro día En el hogar extremeño De Madrid Con sus hermanos Estuvimos hablando Y fue muy emocionante En Coria Una mujer muy joven 1983 No ha cumplido Todavía los 40 años María Escudero María Escudero Escribán Bueno Uno de tantos cerebritos Que tenemos en Extremadura Bueno En Extremadura no Ella está por ahí Por Copenhague Trabajando En la Universidad de Copenhague Tiene un grupo Ella dirige un grupo De nanoelectroquímica Ahí la tenemos en Copenhague Ahí la tenemos en Copenhague Cuando viene por aquí En Villanueva de la Serena En 1953 Pilar Sanquisteba Conviene que le vayamos poniendo caras No son solo nombres y apellidos Son personas Son vecinas Son extremeñas Que las tenemos aquí Y esperamos que dentro de unos años Pues nuestras nietas Nuestras sobrinas Nuestras vecinas pequeñas También puedan estar a este nivel En Valencia de las Torres Vino de 174 María Cruz Gallego Errezuelo Es probablemente La extremeña Que más sabe sobre el sol Catedrática de física de la tierra En la Universidad de Extremadura Ahí la podemos encontrar En Valle de Santa Ana Otra localidad Guadalupe Cumplido Lasso Esta mujer ha realizado Varias instancias En Múnich Logró una beca nacional Para formarse como investigadora Se doctoró en Córdoba Y trabaja en el CICITES Es el Centro de Investigación Y Tecnología de Extremadura Es un centro muy importante Aquí en Extremadura Y que en él Hay ahora mismo Muchas científicas Trabajando en distintas ramas En la Universidad de Estremeña Está investigando Sobre células Del aparato respiratorio Elena Gómez Díaz Es una investigadora Del Instituto de Parasitología Del CICIT Dirige también un grupo De científicos Que están trabajando Sobre el tema de la malaria Esta nación Barcelona Y luego se ha venido aquí Y es ya casi medio extremeña Yo no sé si le han dado ya El carné o no Pero yo creo que está También hay algunos casos más Tenemos otra Nacida en Valladolid Que también se ha venido aquí Al CICITES Es decir que no solo No se van Sino que incluso Algunas se añaden Pero ¿Por qué hablar de mujeres científicas? Hoy, viernes Hasta ahora Con lo rico que estaba El chocolate Y las rosquillas Que yo creo que nos han quedado A pocas Pero bueno Con lo rico que estaba Hablar de mujeres científicas Esta tarde Aquí ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué interés puede tener Para nosotras Este tema? Bueno, pues tres Tres motivos Por los que hablar De mujeres científicas El primero Porque tenemos derecho A conocer A todas las mujeres científicas Y lo que han aportado Es un derecho Que por cierto Se han empeñado mucho En que no podamos ejercer En que no las conozcamos Los hombres Si se les conoce Mucho más fácilmente Cuando descubren lo que sea Una vacuna Un no sé qué Un aparato Cuando hacen cualquier patente Las mujeres Les va a costar mucho más Que se reconozca su trabajo Además Si se pone Solo La inicial del nombre Lo más probable Es que La mayoría De los que lo lean Piensen que es un hombre Si además Para intentar conseguir Que te den una plaza Tienes que aparentar Que eres hombre Pues lo van a tener Muy difícil El país publicó Una encuesta En la que El 63% Más de la mitad De los españoles Incluyendo hombres y mujeres Si habláramos Solo de mujeres Seguramente El porcentaje Sería mayor El 63% Piensan Que las mujeres No vale Para ser Científicas De alto nivel Que no vale Que no puede Entre el embarazo La menstruación Los hijos Los nietos Cuidar a los padres Y tal Que no vale Lo piensan ¿Quién no lo ha dicho? A mí no me lo ha dicho nadie Pero lo tenemos aquí metido Y lo vamos a simbolizar Y a representar muchas veces En el chiste del padre Y el hijo Que toma el accidente La mayoría Solemos pensar Pues serían gays Tendría dos padres Y el hijo La máxima autoridad científica ¿Cómo te vas a imaginar? Tu cerebro ¿Cómo se va a imaginar Que es una mujer? Lo tenemos metido ahí dentro Y habrá que ver Cómo conseguimos quitarlo Que no va a ser fácil Además encontramos Multitud de dificultades Para poder ejercer En igualdad de condiciones Los hombres y las mujeres En la ciencia Aquí tenemos esta gráfica Que tenemos en primer lugar Las científicas Y científicos Antes de conseguir el doctorado Bueno, esta gráfica Es del año 2016 Pero en 2020 Es prácticamente igual O peor Un poquito peor Para las mujeres Bueno, en aquel momento Un poquito Perdón En aquel momento Un poquito más De la mitad 58% De las científicas Del CSIC Antes de tener el doctorado Acabado Eran mujeres Un 58% Y sin embargo Hombres Un 42% Es decir 16 puntos por encima Las mujeres Que hombres Antes de concluir Antes de concluir el doctorado Una vez que concluyen El doctorado Prácticamente se nivela Prácticamente se nivela Y concluido el doctorado Se invierte Ya hay en el CSIC Más hombres Contratados Que mujeres Y según van subiendo En el nivel Según van subiendo En el nivel Va disminuyendo La cantidad De mujeres Y aumentando La cantidad De hombres ¿Qué pasa? ¿Que se vuelve Entonces con la edad? Evidentemente no ¿Qué pasa? Pues que hay unas dificultades Sociales Los tribunales Son hombres Las mujeres Tienen la menstruación Tienen hijos Tienen que amamantar Tienen que poner La lavadora Tienen que hacer la comida Tienen que cuidar A los padres Y a las madres Y por tanto No interesa Y encuentra Una serie de dificultades Que ahí las tenemos Reflejadas Una y otra vez Si avanzamos En 2018 La cosa es peor Y probablemente En estos últimos Dos años De crisis Y demás Probablemente Haya empeorado En contra De las mujeres Igual pasa Con los funcionarios En el nivel 14 De los funcionarios Nivel 14 El 80% Eran mujeres En 2016 Y solo un 20% Eran hombres Según van subiendo De nivel 14 16 18 Va aumentando La cantidad de hombres Y va disminuyendo La cantidad de mujeres Está claro No han cambiado Las neuronas Ni de los hombres Ni de las mujeres Probablemente No haya cambiado Mucho La capacidad intelectual En diferencia Entre unos y otros Que es lo que ha cambiado Pues las dificultades Sociales Que encuentran Las científicas Para poder subir De nivel Además Otros datos Que demuestran Las dificultades Que tienen Las mujeres En la ciencia Las investigadoras Solo consiguen En España Premios Un 18% De mujeres De cada 100 Científicos Y científicas Que reciben Algún premio En España Solo 18 Son mujeres 82 Son hombres Es verdad Que los jurados Muchos de los jurados Como veis ahí Como vemos ahí Son casi todo hombres Y por tanto Pues una vez más Deciden Que los premiados También sean hombres Bueno Es lo que tenemos En la sociedad patriarcal Y machista En la que estamos Desgraciadamente incluidos En premios nobeles Una vez más Solo el 5% De los premios nobeles Concedidos en ciencia Han sido concedidos A mujeres En ciento y pico años Ciento veintitantos años Solo el 5% Hay una excepción El año 2009 No sé que pasó Algún día habrá que verlo Cinco mujeres Recibieron el premio nobel En literatura En literatura Premio nobel En matemáticas Y tres científicas Una creo que era en química Y las otras dos en medicina No ha vuelto a ocurrir nunca El año pasado No se dio premio nobel A ninguna mujer Pero este año ya sí Este año ya han dado Premio nobel En química En química Han dado El premio nobel Compartido entre Tres grandes científicos Dos americanos Norteamericanos Y un danés Y entre ellos está Una mujer Carlin R. Bertoltzschi Otro día deberíamos hablar Por qué UNESCO Se junta con L'Oreal La empresa La multinacional Invierte los dos Mucho dinero En Investigadoras En Apoyar A mujeres científicas Qué interés tendrá Una multinacional En invertir En dar premios A científicas No sé A lo mejor La toxicidad De algunos productos Cosméticos El peligro Que encierran Cánceres de piel Etcétera Etcétera A lo mejor Cómo investigan A veces en África A veces con presos A lo mejor Cómo trabajan Estas grandes fundaciones Está detrás De que hayan dedicado Mucho dinero La realidad Es que llevan 24 años Ofreciendo Lo que llaman Los premios L'Oreal UNESCO A mujeres científicas Por cierto En los últimos Tres años 20, 21 y 22 Con la pandemia El coronavirus Etcétera No han dado Los premios En el 20 y en el 21 Y este año En París Han dado los premios De los tres años Y han dado Entre otros A dos españolas Cosa que no suele ocurrir Tenemos entre ellos A Ángela Nieto Una científica consolidada Ya veterana Y a Cristina Romera Una científica Muy joven Porque dan premios Por una parte Dan premios internacionales L'Oreal Y UNESCO Han dividido el planeta En cinco zonas Y cada año Seleccionan Una científica De cada una De esas zonas Y le dan Un premio Cuantioso Metálico Por su trabajo En varios años Y para que puedan Seguir investigando Y además También En muchos países Entre otros En España Cada año L'Oreal Y la UNESCO Seleccionan A cinco científicas Jóvenes Y también Le dan un premio Sustancial Económico Para que puedan Seguir investigando Entre estas jóvenes En varios años Hay algunas científicas Extremenas Luego veremos una Para terminar Le he dicho Que os dirija Unas palabras Y luego La escucharemos Si podemos Las mujeres Han tenido Y tienen Muy difícil Poder entrar En los laboratorios En 1882 Dolores Aleu Riera A veces se nos olvida El apellido de la madre Y parece que Solo tenemos padres Y Martina Castel Vallespín Fueron las primeras Doctoras En medicina En España En 1882 Por cierto En esa época Poco después En 1909 Solo 21 mujeres Estaban matriculadas En universidades españolas Por entonces No estaba permitido Que las mujeres Pudieran matricularse En las universidades españolas A no ser Que tuvieran Una autorización Real Del rey Ahí tenemos Amadeo I De Saboya Luego también Buscáis un poquito Que es el que autoriza Que con un permiso especial Puedan acceder Las mujeres A la universidad Bueno Eso generaba Muchos problemas Para empezar Había que ponerle baños Aseos Que las facultades No tenían aseos Para chicas En segundo lugar No podían sentarse juntos Chicos y chicas Hombres y mujeres En el aula A ver como hacía el profesor Para que la alumna No rozara Ningún alumno Ni viceversa Bueno Era un problema Y además de todo Aunque consiguiera el título Luego iba a ser Muy difícil Que pudiera ejercer De ese oficio Porque no se le iba a permitir En 1910 En 1910 Por fin Se publica El decreto Que permite Que las mujeres españolas Se matriculen En la universidad Y a partir de ahí 1910 25 años más 27 años más 29 años más Va a ser un avance enorme De las mujeres Entre otros En la ciencia En 1915 Se crea La residencia De señoritas Y se dan cursos De ciencias A las que estudiaban Magisterio Farmacia Medicina Se empiezan a dar Con la institución Libre de enseñanza Con la JAE La Junta de Ampliación De Estudios Que daba becas A algunas científicas Para ir a estudiar A otros países Y luego traer A España Los conocimientos adquiridos En 1918 Se funda El Liceo Femenino En 1926 Se crea En Madrid El Liceo Un Club Y en 1931 Se crea El Instituto Rockefeller De Física y Química En este instituto En esa época 1931 El 22% De los investigadores Van a ser Mujeres En ese momento En España El nivel científico Es muy alto Tenemos científicos De primera línea A nivel internacional De hecho Einstein va a venir Por aquí Cuando le hagan El premio Nobel En 1921 Se le va a ofrecer Que se quede Profesor En la Universidad Central De Madrid Pero él va a preferir Ir a Israel Y demás Y luego meterse En el Proyecto Manhattan En esos momentos 1920 1930 1935 El nivel científico En España Con Moles Cabrera Y otros científicos Es de primera línea A nivel internacional Y mujeres científicas Tenemos un montón Cuando se habla Cuando se habla De las sin sombreros Y hablamos De Maruja Mayo Y otras pintoras De Carmen Conde Y otras escritoras Y demás Se nos suelen olvidar Las científicas De los sin sombreros Y tenemos una colección Y tenemos una colección Se va a lo que pasa Se va a lo que pasa Que antes de salir Ya han proclamado La primera república Va a durar dos años Solo No había republicanos Luego los que he hecho Un poquito O lo repasado Por cierto En España Ha habido dos repúblicas Yo me enteré Relativamente hace poco De que había habido dos repúblicas Siempre me dijeron La república La república Pues yo siempre entendí Que había habido una Mi conocimiento era limitado Pero en el libro mío No venía O no llegábamos nunca Nos quedábamos En la prehistoria Allí con los Bueno Dolors, Ale, Riera Y Martina, Castells Ibai Espí En Cataluña Van a ser las primeras Doctoras en medicina 1882 Finales del siglo XIX Por entonces No se permitía Matricularse De forma normal A las mujeres En la universidad Tenían que tener Un permiso del rey Y con ese permiso Podían entrar Una vez que trataban De entrar Os podéis imaginar Insultos Sin ruidos Bueno De todo Por supuesto Se tenía que sentar Normalmente Con el profesor En la mesa del profesor Y de ir acompañada Del conserje Para ir al baño Ni te cuento Para empezar No había baños En las facultades Para mujeres Un tema muy interesante Es el laboratorio Foster Laboratorio Foster Laboratorio muy interesante Foster Imaginarlo Solo un momentito Imaginarlo Foster ¿Cómo lo habéis imaginado? Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Metido Lo tenemos metido Aquí Foster El laboratorio Foster ¿Qué va a ser hombre? Alguien importante Que ha hecho algo importante ¿Cómo va a haber una Que haya hecho algo importante? Bueno sí El flan sí Pero vale Lo tenemos aquí Lamentablemente Por lo tanto Es necesario Es un derecho Y nos conviene mucho Conocerlas Para empezar A darle un poco la vuelta Bueno Van a venir Os lo resumo muchísimo No tenemos hoy tiempo Otro día Si queréis Hacemos otra Sin problemas Vale Me pagáis el doble Y yo vengo Ningún problema Vale Bueno Van a venir Unas misioneras Norteamericanas Para ayudar A las mujeres españolas Para que progresen Y en particular En el campo de la ciencia Van a aterrizar Un matrimonio en Santander Pero de allí Les van a echar Allí en Santander Que el nivel era bastante elevadito No les gusta el rollo Que traen religioso Y tal Y les echan Y aterrizan en Madrid Y en Madrid Van a montar El laboratorio Foster Para que puedan hacer Prácticas Experimentos Las que estaban estudiando Magisterio en Madrid En la residencia Y señoritas Con la institución Libre de enseñanza Las que estaban estudiando Farmacia Las que estaban estudiando Medicina Por supuesto No muchas Y por supuesto Siempre Casi todas No todas Pues de un nivel Medio alto De una clase social Un poco Pues que podían pagarse Irse de una provincia A vivir a Madrid Alimentarse allí Y demás Bueno Pues estas mujeres Misioneras Norteamericanas Van a montar en Madrid En compañía de la JAE De la Junta de Ampliación de Estudios El laboratorio Foster Que va a ser muy importante Y que va a dar un gran avance Que va a permitir Pocos años después Diez años después Como antes decíamos Que en el Instituto Rockefeller Casi la cuarta parte De los investigadores Sean mujeres En el año 35 El nivel de científicas En España Es enorme Evidentemente Cinco años después El retroceso Va a ser brutal No Foster no era un hombre Vamos aprendiendo Foster era una mujer Y es que hay mujeres científicas No nos han dejado Que lo supiéramos Pero vamos a irlo aprendiendo Y poniéndolo en cambio Y entre las mujeres sin sombrero Entre el grupo este De las sin sombrero Maruja Mayo Y demás Están las sin sombrero De las ciencias Que normalmente No sé por qué Se han olvidado Y que también Deberíamos darle un poquito De bombo Y recordarlas Blanca Catalán La primera botánica española María del Carmen Martínez Sancho Pionera en matemáticas Ángela García de la Puerta Catedrática en física y química Pilar Martínez Sancho Especialista en espectrometría En espectroscopía Las dos cosas En ese momento en España Se están importando Con las investigadoras Y investigadores Que salían becados Por Rajay A distintos países Alemania Suiza Francia Inglaterra Estados Unidos Se están importando Conocimientos De primera línea En ciencias Y por último María de los Ángeles Alvariño Una gallega Importantísima En oceanografía Científicas españolas Durante la segunda república Hay muchas Y muy importantes También Otro día Le dedicaremos Un rato entero A ellas solas Pilar Prima de Rullera Decía Y nos lo fueron metiendo Y metiendo Durante Ochenta años Con lo cual No queda tela Las mujeres Las mujeres Nunca descubren Nada Les falta Desde luego El talento Creado Reservado Por Dios Para inteligencia A varoniles No es lo mismo Nosotras No podemos Hacer Nada más Que interpretar Mejor o peor Lo que los hombres Nos dan Hecho ¿Qué os parece? Después O sea Ochenta años Con estas historias Pues dan Lo que tenemos Nos queda Mucha tela Que cortar Bueno Sin embargo A pesar de todo esto Ochenta años después Podemos encontrarnos A pesar de todas Estas dificultades Que han seguido Podemos encontrarnos A muchas científicas En casi todos los países Por supuesto en España Y por supuesto También en Extremadura Pero las podemos encontrar En astronomía Vamos poniéndole nombres Laura Olivera Nieto En informática Pilar Bachiller Burgos Jara Bermejo Vega Bueno Jara O sea O Juani O Jara Me dijiste que Se llamaba Jara Bueno Jara o Juani Bermejo Interesantísima Luego hablaremos Un poquito de ella Veterinaria Montaña López Parra Beatriz Macías García Blanca Fernández Tomé En nanotecnología Bueno Podríamos seguir En una infinidad De campos De la ciencia Y en casi todos los campos Vamos a encontrar Científicas Extremeñas Trabajando Actualmente Y en primera línea Laura Olivera Nieto Jovencísima Como veis 26 años tiene Me parece O 27 No sé 26 No ha cumplido Empezó en Erasmus No hace mucho En Estocolmo Hay que salir de Cañamelo Eso es verdad Bueno Estocolmo Haciendo un Erasmus Estudió matemática y física Doble licenciatura Luego hizo un máster En astronomía En Austria Y Suiza Y en Italia Y ahora se doctoró Pues nada más y nada menos Que en el instituto Masplan De física nuclear De Alemania Ahí la tenéis Vale De vez en cuando viene Por Extremadura Y en su antiguo instituto Donde estuvo de alumna En el Brocense Ahí en Cáceres Ella suele dar A los alumnos Y a las alumnas Alguna conferencia Para febrero Pues a lo mejor Paso por aquí Con motivo del día De la niña Y la joven Científica Pilar Guachiller Burgos Nacida en Cáceres En el 74 Es una experta En temas de informática En la Universidad de Extremadura Y desde hace 20 años Está trabajando En temas de robótica Y visión artificial Está rodeada Todos sus compañeros de trabajo Son hombres Es ella La única mujer Juani Bermejo Beba Bueno Un cerebro En informática cuántica Un cerebro total Ella estudió En Múnich Estudió Y ahora tiene Un contrato De investigadora Marí Curí En la Universidad de Granada Luego si queréis En internet Si queréis aprender Algo de mecánica cuántica De física De informática cuántica Ella os lo cuenta Que es fácil localizarla Por aquí viene De vez en cuando Me parece también Bueno No muy a menudo Porque no podrá Pero bueno Pero un cerebro Además Es una mujer trans Es una mujer trans Y es activista En la defensa De los derechos De las mujeres trans Ahora que estamos Con la ley trans Tan en discusión Y con tanta polémica Y que bueno Ahí está Con mucha polémica Pues merece la pena También Reivindicar los derechos De todos Y de todas Montaña López También trabaja En el departamento De medicina animal De la Universidad Extremeña Blanca Fernández Comé Otra veterinaria También trabajando En este caso En el centro De cirugía De mínima invasión Elena Pinilla Cienfuegos De Badajoz Física especializada En nanotecnología Molecular Cuando me digáis Que pare Paro Porque yo tengo Tres mil Cuando me digáis Que toca ya Que queda Pero por lo menos Irle poniendo caras Que se nos damos Con la idea clara De que son muchas A pesar de tantas Dificultades Y en muy gran nivel Que están trabajando En Extremadura O Estreveña Perdón Que el título Estreveña Relacionadas con el campo Como os decía antes Y con los productos extremeños También podemos encontrar Muchas Por ejemplo Mónica Murillo Vilanova Ingeniera agrónoma También en ingeniería agrónoma María de Enar Prieto Losada Y María Ramón García En tecnología Tenemos a la presidenta De los enólogos Julia Marín Espósito Tecnóloga de alimentos Belén Velardo Micharet Veterinarias Hay unas cuantas María de Guía Córdoba Os he traído Hay muchas más Mónica Murillo Por decir Ingenier agrónomo Trabaja en un grupo Que se llama Dehesas Pastos Y producción forestal Coordina un grupo De investigación Que se titula Se llama Gestión de los sistemas Forestales Mediterráneos Y tecnología Y tecnología de sus productos María de Enar Prieto También trabaja En productos Hortifrutícolas Y tecnología De post cosecha Investiga Sobre el uso Eficiente De los medios De producción María Ramos García Otra ingeniera Otra ingeniera agrónoma Julia Marín Espósito Nacía en Badajo Nacía en Badajoa En 1974 Universitario De investigación Y recursos agrarios De la Universidad De Extremadura Tiene a su cargo Un grupo De 40 personas Y también Trabaja En dando clases En el ITA De Badajoz Patricia Palomo Una Experta En podología Ella trabajó Muchos años 15 años En una clínica privada Y ahora está En la Universidad De Plasencia Y en Madrid También En la Universidad Rey Juan Carlos Beatriz García Este es otro De los casos Que antes os decía Ella nació en Madrid Pero todos sus Antetresores Son de Garrovillas De Alconétal Y bueno Pues ella En gran parte Podemos considerar Que tiene bastante De extremeña Y lo demuestra Con sus intervenciones Experimentada científica Con conocimientos Interdisciplinares En aprendizaje Automática Y en inteligencia Artificial Ana Cuenta Prestigiosa Investigadora Nacida en Badajoz Bióloga Se doctoró En la Universidad De Extremadura Trabajó 13 años En Escocia Y ahora trabaja En el Centro Nacional De Biotecnología De CESI Y en Madrid Lidera Un equipo Que trabaja En temas relacionados Con el cáncer Inmaculada Esparra Volvera Badajoz Tiene un museo Muy bonito En Llerena De ciencia Que va a muchos colegios Y hace una labor didáctica Muy interesante Carmen González Ramos Que es la directora Del Cifitex Esta no es extremeña Creo que nació Creo que lo he recordado En Valladolid Luego trabajó En Miejadas En Esle Luego prefirió Quedarse aquí En lugar de irse Que le ofrecieron Otros puestos de trabajo Fuera de Extremadura Y ahora está dirigiendo Creo que sigue dirigiendo El Cifitex Bueno Podríamos seguir De verdad que hay muchas más Pero quiero que vayan entrando Sus caras Y sus nombres poco a poco Y veáis Que abarcan Casi todos los campos De la ciencia Pero una pregunta Que yo les hacía Muchas veces A mis alumnos Sabéis el interés Que tienen algunos En hacer la EVAU La prueba de selección Al acabar la ESO Al entrar en la escuela infantil Al salir de la universidad Al entrar aquí Pruebas objetivas Rigurosas ¿Creéis que le ponen La misma nota A los chicos Que a las chicas Por el mismo examen? No hay pruebas No hay datos Os anticipo No hay datos Bueno, no hay datos No hay datos Si no los buscamos Pero Por ejemplo Si hicieran un chico Y una otra Es imposible Pero si un chico Y una chica De segundo de bachillerato Hicieran el mismo examen ¿Creéis que le pondrían La misma nota Archivo a la chica? Debería Debería Bueno Bueno Y si quien corrige Mujer Le pondría Más o menos Bueno Yo esto lo trabajaba Con mis alumnos Y como sabéis Los alumnos Y alumnas Sobre todo De la enseñanza obligatoria Luego ya La cosa va cambiando Según van creciendo No sé si son las hormonas O qué Pero de la enseñanza obligatoria Y sobre todo De tercero Que todavía no están Preparando el examen Ya Para entrar en bachillerato Y tal Pues Luego se lanzan Si les das algo Que les interesa Ellos luego se lanzan Y hoy en día Con los recursos Que tienen Su ordenador Su móvil Y demás Acceden A la información Con mucha facilidad Bueno Pues yo les planteaba esto Y les planteaba Investigar Les decía Podríamos hacer un ejercicio Muy sencillo Y podemos hacerlo Si queréis Algún día Cojamos un examen Por ejemplo De nivel de segundo De bachillerato Un examen de física Que haya rellenado Un alumno De una alumna Que le haya puesto Un 7 Es decir Que se puede hacer mejor También se puede hacer peor Pero un 7 Es decir Que puede subirse la nota O bajarse Si lo hubiera hecho Un poco mejor Un poco peor Hagamos de ese examen 200 fotocopias Y 100 Pongamos que lo ha hecho María Y las otras 100 fotocopias Que las ha hecho José Y repartamos Esos 200 fotocopias A 200 profesores Y profesoras De bachillerato Y pidámosle Que le pongan nota ¿Creeis que le pondría La misma nota En los chicos O las chicas? Está sin hacer Pero se podría hacer Lo podríamos hacer Hoy en día Con internet Es muy sencillo Localizar 200 profesores En España Por internet Oye por favor ¿Podrías ponerle nota Con rigor Con seriedad A este examen? A ver que salen Bueno Alumnas mías De tercero de la ESO Yo normalmente Me gustaban Los grupos De diversificación curricular De garantía social Esos que Hay que ayudarles Porque si no Bueno Esos que Algunos profesores Llegan a la sala De profesores No puedo más No puedo más No se puede con esto No Bueno Pues eso era Pues yo se lo lancé Ellos investigaron Miraron las metas Que habían sacado Las alumnas Los alumnos En aquel instituto En los últimos años Oye curiosamente Las chicas Tenían seis décimas Menos que los chicos En medio Por ser chicas Era la única diferencia Por ser chicas Bueno ¿Qué da por hacer? Lo podemos hacer Buscamos algunos profesores Tres o cuatro No podemos hacerlo Y lo mandamos Esto no se ha hecho Pero si se ha hecho esto Si se ha hecho esto Y es Ofrecer un puesto de trabajo Para un laboratorio Se necesita un profesor Para un puesto De jefe De laboratorio Y se ha presentado Se ha presentado Un currículo Me llamo tal y cual Sé inglés De nivel tal Francés De no sé qué He hecho el máster De no sé qué Tengo los cursos De no sé cuál He hecho el Erambul De no sé dónde Firmado tal Tal Se han hecho 127 copias De ese currículo Y se ha mandado A 127 profesores De universidad La mitad De esos currículos Los firmaba Un ficticio John Y la otra mitad Una ficticia Jennifer Y se le pedía A los 100 profesores 127 De distintas universidades Norteamericanas Que puntuaran Ese currículo Para ver los méritos Que le parecía Para darle ese trabajo Y que fijaran Un sueldo Bueno pues a John Hombre Le ponían 5,7 Y a Jennifer Mujer 4,7 Un punto menos Por ser Jennifer Y él yo Y el sueldo A él 30 mil dólares anuales Y a ella 26 mil 500 Anuales Por ser ella Simplemente Vale Eso se ha hecho Y lo podemos volver a repetir Y a lo mejor sale peor Y a lo mejor sale todavía peor Bueno Vamos a ir terminando Si os parece No sé cómo está Bien Vale Bien Bueno Yo ya estoy cansado Vosotras me temo Bueno Uno de los ejemplos más bonitos Que tenemos es La medalla de Extremadura Concedida A mujeres científicas Extrementas La medalla de Extremadura Me parece que la primera Se dio en el 80 y tanto 1987 88 No recuerdo bien Y tardaron 15 años casi En darle Una medalla de Extremadura A una científica Extremeña La primera medalla De Extremadura Que se dio A una científica Extremeña Fue en el año 2002 Y fue concedido Al américo Antonia López González De Guareña Badajoz Badajoz 15 años después Se dio la segunda medalla Esta vez a otra medalla También María Victoria López De la coronada Badajoz Al año siguiente 2018 Se vuelve a dar La medalla de Extremadura En este caso María Victoria Gil Álvarez Química De Almendralejo Badajoz A ver si espaminamos ¿Eh? El año pasado 2021 Josefa Gómez Sánchez Josefita Matrona De Campanario Un personaje Interesantísimo Creo que todavía vive Ya con 90 y Con ciento y pico años Cuando le dieron el premio Ya no pude recogerlo El año pasado No, no sé los años que tiene Noventa y tanto Noventa y seis O así Y no sé Ya estaba muy pachuchilla El año pasado Pero bueno Ella y su madre Ahora hablaremos un poquito Merece la pena Recuperar su historia Y este año 2022 Han dado la quinta medalla De Extremadura A la quinta científica En este caso Una veterinaria Guadalupe Sabio Buzo Que le he pedido Unas palabras Para vosotras Se me ha puesto un poco nerviosa Pero bueno Veréis que merece la pena Y también de Badajoz Las cinco medallas de Extremadura Son de Badajoz A ver si Decimos algo Para la siguiente Bueno Antonio López González Una médico Que la llaman Ahora lo diré Ah sí La doctora Amazonas Ahí la tenéis con su gorro Nacida en Guareña Badajoz En 1967 Estudió medicina Aquí en la Universidad De Extremadura Recibió la primera medalla A una científica extremeña Investiga en enfermedades Tropicales Está especialmente En una enfermedad concreta De Jorge Lobo La Lobomicosis Y también ha sido Candidata varias veces Al premio Príncipe de Asturias A la cooperación internacional Bueno Podéis encontrar mucha información En internet sobre ella Trabaja Desde hace unos 30 años En la zona de la Amazonía Brasileña No tiene internet No tiene teléfono Para contestar los correos Tiene que acercarse A un barco oficial Y cogerle la red Y entonces se pone a contestar Los correos Porque mientras tanto No puede Bueno Tiene un trabajo interesantísimo Allí con los Nativos De distintas tribus Y distintas localidades Y todo el contacto Se hace a través del río Con ese barco Que ella tiene Que es un pequeño Hospital Ambulante La segunda medalla A otra médico También muy interesante María Victoria López Blasque Nacida en la Coronada A la Józ 1958 Ejerció durante Algunos años La medicina En la Siberia extremeña Y después Decidió irse a Camerún Hacer un trabajo allí Con la gente Que más lo necesitaba Y luego al volver Ella creó El grupo de médicos Mundi en Extremadura La nombraron luego directora Del grupo Y creo que sigue siendo La directora de médicos Mundi en Extremadura Ha trabajado también En Ruanda En Kenia Y en el Congo Lucha por la salud universal A través de la cooperación Al desarrollo El empoderamiento De la sociedad civil Y la incidencia política Fue la medalla Extremadura De 2017 La segunda medalla A una mujer científica En 2000 Más adelante María Victoria Gil Álvaro Esta consiguió Al año siguiente 2018 La medalla También de Extremadura Es una gran divulgadora científica Trabaja muchísimo Intentando con las jóvenes Con las chicas y chicos De los institutos Promover Que las chicas Accedan más En mayor cantidad A las ciencias A la tecnología A las ramas De medicina Física Química Ingeniería Y matemáticas Más adelante En 2021 El año pasado Josefa Gómez Sánchez De Campanario Matrona Esta y su madre Van a conseguir Por primera vez Licenciarse como matronas Obtener el título oficial Y van a romper De la tradición Que había De las matronas Que actuaban Como podían En las condiciones Que podían Y evidentemente Con los resultados Que desgraciadamente Muchas veces salían Su madre Su madre y ella Que van a ser matronas Tituladas Van a trabajar Muchísimos años Van a trabajar Primero Aquí en el pueblo Ella fue Diplomada Por la Universidad De Sevilla Comenzó a ejercer En 1956 Ella es licenciada En veterinaria En la Universidad De Extremadura Con premio Extraordinario En 2005 Ha sido reconocida Es una de las científicas Premiadas Durante estos años Por L'Oreal Unesco Por un estudio Que realizó Sobre el tema De la obesidad Y su relación Con el cáncer hepático Como veis No estamos hablando De cosas menores Y sobre todo También Ha hecho un gran trabajo Por su labor En favor De la defensa De los derechos De las mujeres Y le fue también Otrogrado en Madrid El premio De estrella De la Comunidad de Madrid Bueno Después de todas estas Me diréis Que si no hay ninguna En Cañamero ¿Verdad? Pues sí Sí ¿Verdad que sí? Bueno Luego mañana Mañana hablaremos Más despacio Bueno La tesis La tesis La tesis La tesis Que yo estaba ojeando Un poquito Caracteres Istomorfológicos En arcosaurios Actuales Y su aplicación Al estudio De Crocodilomorfos Cretácicos Nada menos ¿Vale? Bueno Tiene una serie De artículos Interesantísimos En Cuenca En las hoces Del Beteta Y en Guadalajara Bueno Creo que mañana Tendremos ocasión De aprender bastante De disfrutar Y de consultarle Todo lo que no sepáis De La 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 Bueno He investigado En la Comparativa De los sistemas Impositivos De diferentes Países Y su relación Con la Desigualdad De género Entre 2003 Y 2019 Trabajó En el Instituto De estudios Fiscales Donde Coordinó La investigación De hacienda Pública E igualdad De género Y en diversidades Universidades Y organismos Públicos Imparte Módulos Sobre Economía Políticas Públicas E igualdad De género Ha dado Infinidad De charlas Artículos Publicaciones Etc Bueno Y por último Quería saludar Que nos dieron Unas palabritas Guadalupe Sabio Buzo Hola Soy Guadalupe Sabio Buzo Trabajo En el Centro Nacional De Investigaciones Cardiovasculares Y mi Grupo Y yo Estamos Intentando Descubrir Por qué Aparecen Las Enfermedades Asociadas A la Obesidad Quiero Que Sepáis Que la Ciencia Es un Camino Muy Bonito Y Que Tenéis Lo que vosotras Queráis No pensáis Que hay Muros Suficientemente Grandes Porque todos Se pueden Saltar Pero Daros Cuenta Que siempre Hay que Levantarse Cuando se Caen Y que Siempre Habrá Momentos De Frustración Pensad Que siempre Podéis Hacer Aquello Que Queréis Luchad Por ello Bueno Ya sabéis Este es el Mensaje Ahora Queda Lo más bonito Que decimos Algunos De Conocer Si hemos Conocido Alguna cosa Nueva Ahora Se trata De Actuar Y Bueno Pues Tenemos Si queréis Yo os he Dejado Esos Deberes Habéis Tomado Alguna Notar Y Vamos A hacer El Trabajo De Deber Cuántos Municipios De Los Casi 300 Municipios De Extremadura Tienen Alguna Científica Extremedia Vamos A preparar Una Cartita Tipo Se La Mandamos A Los Alcaldes Secretarias Y Demás Incluso A Las Directoras De Institutos Y Demás Y Vamos Recogiendo Es Un Trabajo Sencillito Tres O Cuatro Que nos Juntemos Con Un Grupo De Y Bueno Pues Esto Era Lo Que Estrella Supongo Que Os Haya Interesado Un Poquito Y Gracias